Diputado Brugge, preside usted la Comisión de Comunicación e Informática, mañana será un día histórico, puede ser para los medios de comunicación, le tocará presidir ni más ni menos que la Comisión con la presencia de Fontevecchia. Sí, tanto todas las asociaciones, ATA, ADEPA y todos aquellos que defienden a los diferentes medios de comunicación en la República Argentina, han pedido una audiencia con la Comisión para tratar el tema relacionado a la Ley de Responsabilidad de Intermediarios de Internet, que viene con giro del Senado de la Nación y que lo tenemos en la Comisión para dictaminarlo, ellos vienen a hacer un planteo crítico sobre el proyecto, entendiendo que no contempla situaciones que están sufriendo todos los medios argentinos en función a su rol de productores de contenidos. Lo producen en contenido, tienen responsabilidades tributarias, responsabilidades previsionales, laborales y responsabilidades civiles y penales por lo que hacen y ven que los grandes intermediarios que manejan las redes se quieren liberar absolutamente toda responsabilidad usando sus contenidos. En función de eso ellos van a venir a hacer un planteo y por supuesto han invitado a uno de los referentes más importantes que hace al mundo de la libertad de expresión y al mundo de la prensa como es Fontevecchia, para que ponga su punto de vista que por supuesto es coincidente con lo que plantean las asociaciones. ¿Para qué el usuario que comúnmente utiliza las denominadas redes, si uno le tuviese que comentar este tipo de afectación que argumentan los medios, en donde ellos ven esta suerte de anomalía, si se quiere, o abuso? Bueno, lo cierto es que hoy las redes sociales nos ponen en una situación de vulnerabilidad a todos los ciudadanos, en donde nuestro sistema, el sistema argentino, no tiene una medida rápida y efectiva para proteger todos los derechos, desde la intimidad, como los derechos de propiedad, como los derechos de autor, que son los que van a venir a plantear estas asociaciones. Por eso que entendemos que hay que profundizar la discusión, tenemos proyectos presentados, en el caso mío he presentado un proyecto de ley sobre lo que se llama el foro digital, o sea que sea la justicia la que rápidamente, frente a la afectación de un derecho individual a través de una red social, pueda con la misma velocidad que se produce la viralización de ese daño que se le produce a los derechos de una persona, actúe la justicia y pueda frenar y paralizar ese ataque. ¿Tiene esto que ver con contenidos filmográficos, sonido? Todos los contenidos, todos los datos que circulan por las redes que puedan afectar derechos de las personas, en este caso de las asociaciones, pero sobre todo los derechos individuales, que es los que más a nosotros nos interesa proteger, tendrían un cauce de solución. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Tiene un control muy estricto sobre el cumplimiento o no de los requerimientos que le hacen los ciudadanos a las grandes empresas de redes sociales. Si no cumplen, las sanciones son muy fuertes. En el caso, por ejemplo, de Alemania, puede llegar hasta ser 50 millones de euros una sanción por no cumplir con una orden de bajar un contenido que está afectando a un derecho individual. ¿El delito no es común? ¿Para quien nos está viendo? Hay que diferenciar lo que son los ciberdelitos, los delitos que se pueden cometer a la tabla de redes, de aquellas afectaciones a los derechos individuales. Puede que existan afectaciones a los derechos individuales, como puede ser el honor, como puede ser la autoimagen, pero que no constituya un delito, pero sí una afectación. ¿Intimidad? Todos aquellos que no estén dentro de lo que sería un tipo penal, pero que realmente afectan la intimidad de la persona. Todos esos aspectos no necesitan que sea un delito, sino que sea una afectación a un derecho individual y que provoque un daño. Si se provoca un daño, puede actuar cualquier persona a través de los mecanismos que nosotros queremos proponer en defensa de los individuos. Pensando esto mismo, a futuros, ¿también tendrá previsto algún tipo de nueva tipificación del Código Penal o con la actual ya alcanza? No hace falta que se cometa un delito a través de las redes, sino que se cometa un daño. O sea, cuando a una persona le adjudican algún dicho que no dijo o le muestran algo que es íntimo y que está reservado a su esfera íntima y que no puede salir, ahí no están cometiendo un delito, pero sí están provocándole un daño, están avanzando sobre un derecho individual. Respecto de los delitos, actualmente, la legislación, ¿proesteje? No, tenemos diferentes delitos. Está el ciberdelito, están los problemas de los llamados ciberdelitos que, bueno, son todos aquellos que tienen por objetivo generar algún tipo de daño a las personas y, bueno, se avanzó en el grooming y se está tratando de avanzar en otro tipo de delitos que se puedan cometer a través de las redes sociales que afectan sobre todo a los menores. Esos corren por otra vía, que es la vía penal y que allí se actúa un juez penal y se buscan los responsables. Aquí, lo que nosotros estamos planteando es la afectación a los derechos individuales, para que se entienda en el ámbito civil, no en el ámbito penal, que es donde mayormente se cometen perjuicios a las personas. Usted estuvo hablando con gente de Facebook hace un tiempo. Vinieron Facebook, vino Google. ¿Y tuvo oportunidad? Vinieron, le dimos la oportunidad de que ellos también hicieran propuestas. Ellos han estado avanzando en algunas autorregulaciones, pero entendemos que las autorregulaciones son insuficientes. No sé si se tratando de acer